En Comodoro P, atención con esto, porque a las 10 de la mañana está previsto que llegue Tamara Yáñez, la hermana de Fabiola. Va a ser entonces la primera familiar de Fabiola en declarar en la causa. Recordemos que Miriam Verdugo, la mamá de Fabiola, va a declarar, pero de manera remota y desmadrito. Ella no tiene fecha confirmada, pero sí entonces, a partir de las 10 de la mañana va a venir Tamara Yáñez. De manera presencial, esto lo quiero remarcar, porque en un momento se pensaba que él iba a hacer de manera remota, tal como lo puede llegar a hacer la mamá, porque estaba en España. Pero viene especialmente a declarar. De hecho, estaba prevista su declaración para el viernes pasado, pero Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, como quería estar al momento de la declaración, trascendió que la abogada de Alberto Fernández quiere hacer algunas preguntas. Bueno, como Carreira no podía, en la cita del viernes pasado, se postergó para hoy entonces a las 10, que es cara a cara Tamara Yáñez con el fiscal Ramiro González. Y hay un dato que empieza a sobrevorar aquí en Comodoro Pi, que la hermana de Fabiola podría llegar a traer el celular de su hermana, de Fabiola, para que lo periten. Para eso tiene que hacer un exhorto a España. Pero de todas maneras es posible que tenga este dispositivo, con lo cual abriría otra línea de investigación, esta causa de violencia contra el expresidente. Que estaba como muy en silencio la causa, ¿no? Estos últimos días prácticamente no hubo un movimiento, declaraciones, nada. No, la semana pasada no hubo declaraciones, porque Tamara Yáñez estaba prevista, insisto, el viernes. De hecho, también el jueves estaba prevista la de Sofía Apachi, la ex amiga de Fabiola, que fue postergada, en un momento decía para esta semana, pero tampoco tiene fecha. Por cuestiones de salud, Sofía Apachi dijo que no podía declarar. Por eso, en la semana pasada, no tuvimos declaraciones aquí en Comodoro Pi. La de Sofía Apachi, recordemos que ya declararon varios. Es importante. Es una de las declaraciones, te diría, más esperadas. Es muy importante. La primera fue Alicia Barrios, repasamos, la exsecretaria de Alberto Fernández, después la periodista, perdón. Después María Cantero, la exsecretaria del expresidente, el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Irre, que fue la primera testigo que puso Mariana Gallego, la abogada de Fabiola. Después los médicos de la unidad presidencial, Federico Savera, que era titular de la unidad médica presidencial, y Federico Allen. Bueno, este es el listado de las personas que ya declararon. Insisto, Tamara es la segunda propuesta por la abogada de Fabiola. Bien, ¿a qué hora es la declaración? A las 10. 10 de la mañana. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Qué alegría también para el tenis argentino en un fin de semana de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!